Este fin de semana se llevó a cabo el primer encuentro regional del Departamento de Santander de Jóvenes de Ambiente en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas del municipio de San Gil, actividad donde asistieron más de 250 personas pertenecientes a este grupo. Hicimos meses de trabajo, primero que todo para mirar las problemáticas ambientales que está viviendo cada una de nuestras regiones del departamento, así mismo buscamos las soluciones y al final sacamos unas conclusiones para empezar a trabajar en equipo con el departamento. Primero que todo el diagnóstico y cada uno de los problemas que identificamos y segundo darle la solución a esas conclusiones que realizamos, que fue trabajo en equipo, trabajar con las administraciones municipales, trabajar con las juntas de acción comunal de cada una de las regiones y de los municipios de nuestro departamento y sobre todo que haya participación juvenil dentro de esas soluciones ambientales. Los temas que se manejaron en este encuentro fue el cambio climático, el postconflicto y la biodiversidad. En biodiversidad pues los jóvenes definitivamente quieren conocer lo que tienen para el postconflicto, ellos se piensan en el país realizando acciones en las que cada uno aporte un granito de arena en ese postconflicto, y en cambio climático les pareció muy importante la educación ambiental, les pareció muy importante aportar desde el hogar en recolección, en cuidar las cuencas hidrográficas, en estar con las entidades medioambientales y trabajar conjuntamente para que estas acciones puedan tener más fuerza. El próximo encuentro será para los días 3, 4 y 5 de junio en la capital de Colombia. Estamos ya unos días del próximo encuentro en el cual ya vamos muy bien preparados los jóvenes, quedamos en representación del departamento.